Y hoy nos tocó una visita muy especial, Josefina Luna. Ay, sí. Pediatra, una mujer que nos encanta conversar con ella. ¿Cómo tú estás, Josefina? ¿Cómo va la vida? Bueno, yo estoy muy bien, contenta de conocer la cabina, está chulísimo y estar presencial aquí en Camino al Sol. En tu casa siempre, Josefina. Sí, gracias, gracias. Bueno, con Josefina siempre vamos conversando y tenemos programas paralelos. Siempre que hay un caso, Josefina, mira este caso aquí. Y vamos conversando y hoy quisimos un poco esta conversación hacerla así como pública, abierta y lanzar así algunas ideas al aire y desde tu experiencia. Hoy hablemos sobre la paternidad activa. Sí, es un tema que me encanta. Es un tema también que es necesario hablarlo porque tiene que ver con el involucramiento de los hombres, de los papás, en los cuidados y la crianza de sus hijos. Generalmente la crianza y los cuidados se le otorgan de manera unánime a las mujeres. Sin embargo, la ciencia está hablando y hay muchas experiencias y demostraciones, evidencias científicas del beneficio que tienen los niños y las niñas cuando los papás se involucran con ellos. Y hay infinidad de evidencia de cómo los hombres cuando están esperando hijos, cuando están embarazados, vamos a decir, hay una modificación de su perfil hormonal y también una modificación en algunas áreas del cerebro porque los prepara para el cuidado. Y eso a mí me encanta, yo pienso que tenemos que darlo a conocer, promocionar inclusive para que los hombres puedan reconocer de ese beneficio, tanto para ellos, porque también tiene beneficios para los hombres, como para sus hijos y sus hijas y su esposa. O sea, toda la familia se beneficia cuando los hombres cuidan. Y qué bueno que ha avanzado la ciencia para que eso sea una información que ahora se pueda compartir, que un hombre sepa que si usted está más sensible en esos nueve meses, es porque usted también está experimentando cambios y que esto es normal y que es positivo, Josefina, y que se hable de eso. Mira, yo tengo la experiencia de hace muchos años ofrecer un curso prenatal con una compañía y siempre incentivaba la participación de los papás y se solicitaba. Y yo les preguntaba a los papás, ¿qué tú sientes? Hay papás que se sentían tristes, decían haberse sentido un poco melancólicos, tener sueños, tener antojos. Y eso se viene hablando de hace mucho. Eso fue porque le pasaron la barriga. Fíjate cómo los conocimientos ancestrales tienen una evidencia científica y saben lo que sucede, es que disminuye la testosterona en los hombres, aumentan las hormonas femeninas, prolactina, estrógeno, porque eso lo que provoca es que los hombres bajen un poquito su agresividad, su impulsividad y le permita paternar, o sea, cargar a su bebé con cuidado y atenderlo. Eso la ciencia está, lo demuestra. Josefina, hemos estado viendo en algunos, de un tiempo a esta parte, cómo en las salas de espera del pediatra hay más padres presentes. Sí, sí, sí. Cómo en el acompañamiento de la mamá al ginecólogo está el esposo presente. Es decir, eso solamente hay que darse una vueltecita por cualquier clínica y hospital para verlo, desde tu experiencia. ¿Eso es una percepción o es real? Es decir, ¿tú has visto ese cambio? Sí, es real. Los muchachos de ahora, los papás jóvenes, están más involucrados con la crianza de sus hijos, están más cerca, están más pendientes. Muy diferente a la época nuestra, que los papás eran proveedores, eminentemente, y el cuidado lo dejaban exclusivamente a la mujer. Sin embargo, hay movimientos mundial, hay un movimiento mundial justamente de los propios hombres reclamando su espacio en la crianza, en los cuidados de sus hijos. Y también estos son estrategias para la igualdad de género. O sea, porque ciertamente que las mujeres tienen diferentes roles en el tema de la crianza. Las mujeres trabajamos, pero además tenemos que cuidar, tenemos que criar, y hoy día las parejas están dividiendo esa responsabilidad. No todos, porque hay algunos que lo hacen cuando pueden, cuando quieren. Sin embargo, yo entiendo que a medida que los hombres tienen esta información, y también que las mujeres los involucren, no que me está haciendo un favor, sino que me está ayudando, es que le toca. Y sobre todo eso va a redundar definitivamente en la familia. Las mujeres, inclusive, una noticia, una información interesante para ambos, y es que cuando los hombres están involucrados con la crianza de sus hijos, hay una mejor relación de pareja, mejor intimidad. Las mujeres están más descansadas. Pero también, por ejemplo, los hombres, los papás, juegan diferente con sus hijos y sus hijas. Y eso le permite a los niños ser más audaces, sentirse mucho más seguros. Se demuestra que los chicos y las chicas también van muy bien en la escuela. Tienen una inteligencia emocional mucho más fortalecida, autoestima. O sea, que hay muchísimos beneficios. Tú sabes, Rey, que a propósito de tu pregunta, y no porque sean mis sobrinos, yo he notado ese cambio en mis sobrinos. Tengo dos sobrinos que tienen ya hijos. Y, por ejemplo, uno de ellos, que es el más reciente, tiene un bebecito. Cuando la esposa lo va a amamantar al bebé, él también deja de hacer lo que esté haciendo y va y la acompaña. O sea, se sienta al lado de ella cuando ella está amamantando al bebé. Y eso, cuando yo lo vi la primera vez, yo dije, wow, qué ternura. O sea, y qué bonito. Qué bonito. Sí, sí. Y mira, hay un desafío también. Yo pienso que en nuestro país nosotros estamos dando algunos pasos. Porque, de hecho, recientemente hubo un decreto en donde el presidente Abinader amplía el permiso de paternidad. Y eran antes tres días, hoy son quince días. El desafío es que los hombres reconozcan que este permiso es para cuidar a ellos. Exacto. Y, sobre todo, hay un tema como el sistema de salud involucra a los hombres. Cuando un papá está presente en el nacimiento de su hijo o de su hija, que corta el cordón, que está ahí, que ha llevado todo el embarazo, es un papá que no, y que se vincula, es un papá que no maltrata. Y esto también es un elemento importante para prevenir violencia de género. O sea, que tiene muchísimos beneficios. Sí, porque está siendo partícipe, está siendo protagonista. Claro, no lo ven como favor, como decía. Exacto. Ni como debilidad, por un asunto cultural. Exactamente. Sí, el tema, aquí hay un desafío también con la masculinidad hegemónica, ¿no? De que los hombres son lo fuertes y que la crianza y los cuidados es para la mujer. Y no, hay que ir desmontando esas creencias. Que la ternura es sospechosa en el hombre. Sí. Pero para ir desmontando eso, hay muchos recursos y cada vez hay gente formando y centros que permiten esto. Y en tu caso en particular, tú también estás ahí aportando tu granito de arena y estás preparando unos cursos. Socefina, háblanos de eso. Ah, sí. Bueno, yo soy una, yo digo que soy una pediatra freelance. Yo estoy aprendiendo mucho con ustedes. Y un aspecto que yo estoy, que me encanta y es la formación para padres. Sé papá, mamá, hoy día y todo el tiempo requiere formación e información. Hay muchas informaciones que no necesariamente están validadas. Entonces, yo estoy dando unos cursos para papás primerizos sobre el cuidado del recién nacido, lactancia materna, el sueño infantil que hay que comprenderlo. Hay otros cursos también que un poco para, va más relacionado a la crianza saludable. Y entonces, algunos temas que son muy importantes para los niños. El tema de la educación sexual, que es un tema que hemos estado hablando en algunas oportunidades. Y eso es para que vayan ambos, Socefina, ¿papá y mamá o enfocado solo a papá? No, no, no. A papá y para mamá. Ok. Exactamente. Yo lo hago presencial, lo estoy haciendo también para algunos grupos vía... Virtual. O virtual, exactamente. Una experiencia chula porque yo pienso que a medida que los papás tienen información, van a mejorar mucho su rol, que es fundamental. Y creo que se trata mucho de eso. ¿Qué es lo que nos ha hecho falta? Información. Sí, sí, sí. Porque de forma cultural se ha ido transmitiendo una serie de informaciones, de prejuicios, de conceptos. Y ahora estamos en una época, como muy bien decía Cintia, donde hay recursos, donde el que sabe no teme compartirlo. Exacto. Y ahí estamos viendo los beneficios. Así como tú comentabas, Sobe, sobre la experiencia de tus sobrinos. Yo igual, con mis hermanos menores, he visto... La diferencia. La diferencia. Totalmente. La diferencia. Importante. Como ellos con sus hijos, pues sacan el tiempo, sacan el momento y están ahí. Sí. Es decir, son padres presentes. Son casi pediatras. Pero eso tiene un beneficio buenísimo, sobre todo en la adolescencia, porque cuando un papá está pendiente y cercano, en los niños pequeños, cuando llega la famosa adolescencia, que a veces es un poco complicado de comprender, los hijos y las hijas van a tener una mayor confianza, mayor seguimiento. Y eso previene mucha conducta de riesgo. Y ojo, no es estar presente físicamente, porque ahora con lo del trabajo en casa, tú puedes estar en una habitación y tu hijo al lado. Sí. Es estar presente en la vida de. Sí, sí, sí. Y creo que eso es lo importante. Sí, tirarte al suelo a jugar. Por ejemplo, eso también dentro de los beneficios de los hombres. Se ha visto que los hombres que están involucrados en la crianza de sus hijos se cuidan más. Ustedes saben que los hombres no quieren ir al médico. ¿Tú al médico? Sí, yo fui la semana pasada. Ah, bueno. Porque le duele algo. Así le van a decir. Tienen menos depresión. Saludos, doctor. Saludos, doctor Brea. ¿Cómo está? Menos depresión postparto, porque también los hombres de depresión postparto tienen una mejor calidad de vida, tienen menos dificultades en el área de salud mental. O sea que es beneficioso para todos. Entonces vamos a invitar a los varones camino al sol oyente, que son padres. Hoy cuando usted llegue del trabajo, tírese al piso. Sí, sí. Suelte todo, tírese al piso y juegue con sus niños. Claro, sí, sí. Con sus niñas también. Eso es chulísimo. Lo que están haciendo. Josefina, la gente que quiera conectar contigo y poder inscribirse en estos cursos que estás dando. Mira, me pueden escribir a mi Instagram, fifalunar. Y ahí también pueden visitar mi Instagram, donde yo publico algunos artículos que tienen que ver con los temas que manejamos. Buenísimo. Arroba fifalunar. Ay, me gusta. Josefina Luna, pediatra, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Un buen abrazo. Siempre bienvenida aquí. Gracias. 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 Gracias.